Y yo fui uno de los primeros que entendí que este negocio tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. Este negocio tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. La gran torpeza de los seres humanos casi siempre la tenemos y son torpezas emocionales. Son torpezas emocionales. Siempre las guerras han ocurrido por torpezas emocionales. Todo lo que ocurre alrededor ocurre por cosas e inteligencias emocionales. Todo es emocional, señores. Luego un líder que quiera construir el negocio de Amway tiene que ser consciente que tiene que educar la mente y pulir su inteligencia emocional.